Junior Silva se confiesa sobre su vida amorosa tras divorcio de Carla Tello, aprendí a quién no elegir. Junior Silva fue consultado sobre cómo le ha ido en el terreno del amor, esto luego que el actor pasó por un divorcio en el 2019. El actor estuvo casado con la periodista Carla Tello por seis meses, pero su historia no llegó a buen puerto. Ahora, en una entrevista al canal de YouTube de Christopher Gianotti y Úrsula Bosa, Junior Silva explicó que su vida amorosa ha sido terrible, aunque el actual participante de la quinta temporada de El Gran Chef Famosos no quiso referirse a sus exparejas de manera directa, admitió que su experiencia en el amor no fue nada buena. Sin embargo, afirmó que estas separaciones le enseñaron valiosas lecciones de vida. He aprendido qué no hacer y a quién no elegir. Creo que a mi edad y con todo lo que he pasado, con mis relaciones más tóxicas y menos tóxicas, buenas o malas, estoy en la etapa de la flojera. Ay, hay que chambear, escribir, llamar, responder si me preguntan algo, uy, no, expresó en el podcast, por algo pasan las cosas. Por otro lado, Junior Silva reveló que buscó ayuda profesional para poder superar el dolor que le causaron sus anteriores rupturas. Tuve tratamiento psicológico por problemas de autoestima y creo que me he dado cuenta que está bien lo que ha pasado. Me demoraba un año y medio, deprimido, en tratar de olvidar a alguien, dos años en una relación tóxica, que rompía y regresaba. A mis treinta y cinco, felizmente viví esto para poder prevenir que si cruzo por esa puerta me voy a quemar. Aprendes a tomar mejores decisiones, aprender a ser más racional, pero ahorita estoy en la etapa de la flojera, sostuvo. Por otro lado, Gabriel Calvo, exintegrante del grupo musical Torbellino, dio detalles íntimos de lo que fue la relación sentimental entre Mayra Couto y Junior Silva, popularmente conocido como Pollo Gordo. En declaraciones para el podcast de YouTube de Carlos Orozco, el actor reconoció que la actriz ligada al feminismo hacía llorar a su amigo. No la conozco, trabajé en graffiti con ella, creo que estaba ahí cuando era enamorada de Junior Silva. Lo hacía llorar todo el día, se peleaban y lloraba Junior, es un tipazo, resaltó.